Para que exista una gran coalición no deben de existir pequeños grupos, sino inclusión de distintos sectores de la sociedad civil, dijo el sociólogo Cirilo Otero. Bueno, yo creo que en Nicaragua estamos sufriendo una gran cantidad de confusión, porque no hay información veraz. Las organizaciones más públicas tienen como tres o cinco agendas, y cuando el ambiente es así, de varias agendas, hay arreglos por debajo de la mesa y hay una tendencia a la confusión. Yo siento que en todo esto que se está diciendo en Nicaragua, la sociedad nicaragüense no está participando. Las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, las mujeres, los jóvenes, no están participando concretamente. Lo que hay es un grupito de la misma gente de la ONG que han andado siempre buscando posiciones. Para el sociólogo se debe de ser más enérgico en pedir que se apliquen a sanciones internacionales a este gobierno. Por ejemplo, con el Pompeo ayer que se reunieron, no le dijeron lo que tenemos que decirle. Al Pompeo había que decirle, más sanciones son las que necesitamos para sacar esta dictadura. No necesitamos, ahí es que vamos a las elecciones, pero ¿cómo vamos a ir a elecciones en estas circunstancias? ¿Cómo? ¿A que se robe el hombre otra vez la misma cosa? No puede ser. No se puede ir con este grupo. No, no se puede. Con esta dictadura no podemos ir a ninguna elección. Para Noticias 12, Castalia Zapata.